que encontramos Andrés. Sí señor, cuánta juventud había en ese momento. Esto creo que lo vamos a pasar dos veces porque la gente lo va a querer ver más de una vez. Esto nunca se ha mostrado en ningún lado. No, no, esto es primicia total, creo que es la hora perfecta para mostrarlo y después lo vamos a pasar de vuelta porque creo que alguno que está medio pajeado se lo va a perder. Así que esto fue la primera vez que Andrés vino a mi casa que me sacó unas fotos para dedo medio que era una revista peruana y yo de paso aproveché que nunca tenía nadie que me filme. Le dije Andrés, ¿te da para filmarme? Y bueno, me puse en pelotas y filmamos varias tomas para lo que después se convirtió en el video Ricardo. Eso fue lo último que filmé en el apartamento que vivía antes de mudarme a esta casa y como le decía Andrés, fue un video bisagra porque me estaba mudando de esa casa para acá, estaba pasando unos cambios drásticos en mi vida, me estaba empezando a convertir en un cocainómano y a la misma vez estaba pasando cosas lindas que empezaba Radio Garca, empecé a tener una amistad con Andrés. Así que te agradezco Andrés que si no fuera por vos y la amistad que engendramos, creo que muchas cosas no hubieran pasado. Así que antes que nada te quiero agradecer Chupaverga. No, gracias a vos. Con la boca llena me lo dice, yo le digo todo, vuelco mi corazón en la mesa y él me dice, bueno igual está bien. Gracias a vos.